Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a esta hora quienes se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com A continuación conozcamos nuestros titulares. En las últimas horas el gobierno municipal llevó a cabo reunión con Consejo Directivo del Colegio Diego Hernández de Gallegos, esto para buscar una salida a la situación que se registra actualmente en este plantel educativo. Mañana estarán socializando lo que tiene que ver con los acuerdos establecidos en este nuevo encuentro. Y en otras noticias les hablaremos sobre la patrulla de la policía que fue atacada por habitantes del barrio Barranca, esto con objetos contundentes porque al parecer se oponían a lo que tiene que ver con la captura de una persona en este sector de Barranca Bermeja. Estas y otras noticias las estaremos desarrollando durante la presente emisión. Hombre que agredió brutalmente a su expareja sentimental en el municipio de Puerto Parra fue enviado a la cárcel. Juez le imputó cargos por feminicidio. Grave lesiones le causó el victimario a la mujer de 26 años de edad delante de sus tres hijos. Habitantes del barrio 22 de Marzo en la comuna 3 de Barranca Bermeja solicitan arreglo de su vía principal. En los deportes estudiantes de diferentes instituciones educativas se preparan para participar en los juegos interescolares. Y en la mira gestora social del municipio supervisó en diferentes sectores de la ciudad los cursos dictados a población vulnerable. Entre ellos el de comidas rápidas a madres cabeza de familia en la comuna 7. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. En las noticias lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Camioneros en paro se concentrarán en el Bosto y el Reter. Nuestro director Pedro Sobericia se encuentra con los transportadores quienes anuncian que el paro continúa. Pedro adelante, buenas tardes con la información. Saludos y buenas tardes a nuestros compañeros en estudios. Amables de la audiencia, enlaces, noticias. A esta hora en el sitio del Reter donde se ha concentrado la protesta de los camioneros en paro en este lugar del país. En Barranca Bermeja en particular. Omar Rueda es uno de los voceros. Omar, con las buenas tardes, ¿cómo avanza esta protesta? Muy buenas tardes. Muy bien. Nos estamos fortaleciendo, uniendo la fuerza entre los dos puntos de encuentro. Y la idea es permanecer acá en el punto hasta el tiempo que sea necesario. Con la fuerza pública no ha habido ningún encuentro, no ha habido ninguna diferencia. A ver, nosotros tuvimos la visita del señor coronel acá, nos brindó, nos ofreció la seguridad para nosotros y nos pidió de que la manifestación se diera como se está dando, en paz. Y nosotros lo único medio que hemos utilizado es la vocería e invitar a los compañeros que se unan a nosotros. A nivel nacional, ¿qué ha pasado? ¿Qué informe tienen? No, aún no se ha definido nada. Aún seguimos a la espera de la mesa principal que es la que nos tiene que, nos da la gestión que ha pasado y nos da la orden final para levantar eso. De lo contrario, seguimos. ¿Hacen un llamado a la comunidad que los respalde? Claro, igualmente, reiterando de pronto las disculpas y las incomodidades que le pudimos brindar esta mañana a la comunidad de Barranca Armeja por la caravana que hicimos. Pero nos deben entender que es por beneficio de nuestro gremio y en gran parte para toda la comunidad colombiana. Bien, esa es entonces la información que se genera en el sitio del Retén donde se ha concentrado la protesta. Continúen ustedes con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes y Pedro, gracias por la información. Y se llevó a cabo segundo encuentro entre el Gobierno Municipal y el Consejo Directivo del Colegio Diego Hernández de Gallegos. Mañana socializarán acuerdos establecidos con la Secretaría de Educación. Vamos al lugar de la información con nuestra periodista, Nel Acoso, a quien le preguntamos a esta hora de la tarde. ¿Se levanta o no el paro? Para usted y para todos nuestros televidentes. Pues con respecto a la pregunta que usted me hace, sí, se levanta el cese de actividades. Mañana los estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallego recibirán clases de manera normal. Y lo que ellos han manifestado es que van a socializar con el resto de los estudiantes, con toda la comunidad educativa, cuáles fueron los compromisos que se pactaron hoy justamente en horas de la tarde. Se encuentra pues a mi lado el rector de la institución, Gustavo Moreno, para que nos hable un poco acerca de las conclusiones puntuales con la Secretaría de Educación. Gustavo, muy buenas tardes. Bienvenido a las noticias y qué decirle a la comunidad educativa. A la comunidad educativa que la rectoría del colegio construirá unos bebederos para los estudiantes, que los estudiantes podrán graduarse con sus togas, que se hará una gestión con la Universidad de La Paz para el mejoramiento de los laboratorios. Y esos son los tres rasgos generales para iniciar. Y acordamos que se trabajará en conjunto para mejorar la comunicación y viabilizar cuáles son las necesidades prioritarias de la institución para gestionarlas ante la alcaldía o ante las entidades que sean pertinentes. Gustavo, con esto se animan un poco las asperezas, ¿no?, entre la comunidad educativa y usted como directivo. Sí, tuvimos la oportunidad hoy de hablar con el personero y los compañeros del consejo directivo le explicaron un poco más a fondo cuál es el tema de las cuentas y cómo perciben al rector. Estamos en una administración que tiene la frente en alto y uno manifiesta a veces que los cuestionamientos cuando no son bien fundamentados duelen, pero hay que soportarlos y hay que tener paciencia porque estaba en juego el bien de la comunidad educativa, es decir, que los niños que se estaban perjudicando sin tener clase comiencen desde mañana a recibir las clases. Entonces, mañana vienen los estudiantes, se les da un espacio para que socialicen los acuerdos con los compañeros y todos volvemos nuevamente a la actividad normal. Gustavo Moreno, rector del Colegio Diego Hernández de Gallego, gracias por haber estado con nosotros. Pues, enlace de noticias, ha estado presente al término de esta reunión que se llevó a cabo aquí en las instalaciones del Colegio Diego Hernández de Gallego, desde donde generamos esta importante información para toda la comunidad educativa de Barranca. A ver, acá es la información por el momento. Janet, continúa usted con más enlace de noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Neila, para usted también. Y estudiantes, entre tanto, se mostraron satisfechos y agradecidos con los acuerdos hechos con la Secretaría de Educación para solventar las inquietudes y quejas de la comunidad estudiantil. Escuchemos qué dijo uno de ellos al término de esta reunión. Pues, ahora mismo se están considerando bastante los puntos que ellos dan y, pues, en parte estamos de acuerdo, pero todavía hace falta que se expienda el documento legal para nosotros firmar. El día de mañana vamos a estar socializando con los estudiantes porque esto es de ellos. Mañana, pues, socializamos con ellos y vamos a ver si se levanta el paro o no, conforme a las propuestas que ellos nos den ahorita mismo. No, pero de todas formas ven el compromiso del gobierno por sacar adelante. Ah, pues sí, pues la Secretaría de Educación está, ella dice que los recursos no son totalmente extensos, pues, que hay una limitación y que de parte de ella ahí apoyo. El paro empezó nada más ayer y, pues, ya hoy hay respuesta de ellos y, pues, es agradable que ellos estén pendientes de la parte que les corresponde, que es la educación en Barrancarme. Una patrulla de la policía fue atacada con piedras en el barrio Barranca por habitantes que se oponían a la captura de un delincuente. Las autoridades rechazaron los hechos. Hacia las 10 de la mañana, la policía acudió al sector con el fin de dar captura a un presunto delincuente quien, tras verse acorralado por las autoridades, emprendió la huida. Mientras esto ocurría, residentes de la zona aprovecharon de que la patrulla estaba sola para atacar contra ella. Se presentó un caso donde la patrulla de vigilancia fue a requerir un individuo, el cual, pues, al verse acorralado por parte de la Policía Nacional, este emprendió la huida. Inmediatamente la patrulla de vigilancia, pues, se encaminó a darle captura a este sujeto, este se fue a terreno boscoso. Desafortunadamente, pues, no se le pudo dar captura. Sin embargo, cuando los policiales iban regresando hacia su motocicleta, pues, encontró que un individuo con el alias de Cristiano Ronaldo, pues, le estaba averiando la motocicleta. Un menor de 16 años, conocido con el alias de Cristiano Ronaldo, lideró, según las autoridades, los actos de afectación contra la patrulla de la policía. Este fue capturado. Inmediatamente la policía, pues, aprende a este sujeto, ya que es menor de edad. Pero aquí lo que sí es importante resaltar y mencionar que la Policía Nacional está para cuidar a los ciudadanos, para lograr que los delincuentes estén a buen recaudo, capturarlos y demás. Lo que rechazamos son actitudes de ciertos ciudadanos que se dan cuenta, pues, de la accionar de la Policía Nacional y no ayudan, somos indiferentes algunos ciudadanos. La policía del Magdalena Medio rechazó tajantemente estos actos que impiden el desarrollo normal de sus funciones en pro de la seguridad ciudadana. Informar de que este Cristiano Ronaldo ya había sido capturado y estuvo en la correccional de Bucaramanga. Ya había tenido unos delitos por tentativa de homicidio y demás. Seguimos trabajando para todos los ciudadanos en todos nuestros planes que se implementan en la Policía Nacional para seguir afianzando el tema de seguridad ciudadana para todos ustedes. Los hechos se registraron hacia las 10 y 30 de la mañana en el parque principal del barrio Barranca. Una mujer fue atacada brutalmente por su ex compañero sentimental en el municipio de Puerto Parra. Las graves lesiones las provocó el hombre delante de sus hijos. Al responsable se le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario y se le imputaron cargos por feminicidio. Este fue el estado en el que quedó la mujer. Los hechos ocurrieron hacia las 4 y 20 de la madrugada de este lunes al interior de la residencia de la víctima y en presencia de sus tres hijos. Captura un individuo de 35 años quien a las 4 y 20 de la mañana de manera fraudulenta ingresa a la residencia de la señora y le propina graves heridas en su brazo y en su cabeza. Las heridas fueron de tal consideración que hubo necesidad de trasladarla a la dama hasta el hospital universitario de Bucaramanga en donde ya pues allí tiene un pronóstico reservado como tal. El hombre de 35 años de edad quien ya no convivía con la mujer la interceptó en su propia casa y gracias al oportuno llamado de la comunidad y familiares fue capturado por la policía luego de que éste pretendiera huir. Intenta huir y a la voz de las llamadas de auxilio de parte de la comunidad algunos elementos que fueron importantes para lograr la captura como las vestimentas, la descripción física morfológica que dan la ciudadanía es como se logra capturar al individuo en una finca no muy lejana del lugar donde sucedieron los hechos. Debido a las fuertes lesiones provocadas con un machete en su cabeza, brazos y manos, la mujer de 26 años de edad fue trasladada al hospital universitario de Santander. El posible responsable fue traído a Barranca Berbeca donde un juez le dictó medida de aseguramiento a un centro carcelario y le imputó cargos por feminicidio. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y a esta hora de la tarde les recordamos que en www.enlacetelevisión.com seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región, por eso estas y otras informaciones las puede hallar en nuestra página web, visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información en las noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se refleja en el crecimiento productivo financiero con Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravillas Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. ¡Viva la magia con el álbum de Elsa! ¡125 años! ¡Luminando a Santander! Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativo en Contabilidad. Instrumentación y Automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Continuamos con más información en Enlace de Noticias. Dirigentes de la Uso explican en Enlace de Noticias. Los alcances de los acuerdos logrados con Ecopetrol en relación con el sistema de salud de la compañía de petróleos. Como avances positivos fueron calificados por la Unión Sindical o le da uso los acercamientos entre Ecopetrol y el sindicato petrolero para superar la crisis que ha significado el anuncio de cambios en la atención en salud en la compañía de petróleos. Como conclusiones de esta reunión, básicamente se centraron en dos temas. Primero, el presidente Ecopetrol adquiere el compromiso de suspender las licitaciones que iban a iniciar, de congelar las licitaciones que ya estaban próximas a presentar sus propuestas y en segunda medida generar una instancia con la organización sindical para discutir cómo se mejora el modelo actual con las pretensiones que tiene Ecopetrol. Ecopetrol ya manifestó que su única intención es mejorar el aspecto de prevención y nosotros estamos seguros como organización sindical que para mejorar este aspecto en el cual nos identificamos no se necesita cambiar el sistema sino simplemente hacerle algunos ajustes pues al modelo actual. A pesar de los avances hay preocupación por el recorte anunciado a médicos y enfermeras en los salarios y honorarios en la policlínica de Barranca Bermeja. Hoy en la policlínica han decidido bajarle los salarios a los profesionales de la salud, las enfermeras que ganaban 1.800.000 pasan a ganar un millón de pesos y los médicos generales y pediatras van a disminuir sus ingresos en 7.000 pesos por cita. De igual forma el sindicato dijo no haber propiciado actos vandálicos en el centro de atención local de Bucaramanga el pasado lunes. Pues aparte de un forcejeo que hubo con la fuerza pública los compañeros pensionados de manera autónoma decidieron ingresar a las instalaciones y hacer un acto de protesta al interior de las mismas. Por lo pronto el proceso solicitatorio para la entrega de servicios de salud a empresas prestadoras de servicios queda suspendida y el lapso de 40 días se conocerá una definitiva sobre este particular. Y comunidad del barrio 22 de marzo al norte de la ciudad reclama del gobierno municipal arreglo de vía principal afectada por las lluvias. Habitantes del barrio 22 de marzo reclaman la intervención urgente de la Secretaría de Infraestructura para reparar la vía principal cuyo deterioro es evidente. El mal estado de esta calle ha dejado a personas con lesiones como esta vecina que se fracturó uno de sus brazos. Ahí en el charco ese que hace cada vez que llueve ahí va saliendo de la casa para la tienda porque ese es el único paso que yo tengo y me resbalé y me caí y me partí la mano y me tuvieron que hacer una cirugía. Esta mujer se queja porque el agua se rebosa cada vez que llueve e inunda su domicilio con consecuencias lamentables para su familia y con el deterioro de sus enseres. Cada vez que llueve el agua se me mete hasta la parte de adentro. Cuando llueve tengo que lavar como tres niños. Hay tres niños pequeños y se ven afectados para ir al colegio todos los zapatos se los embarran. Este otro habitante tiene su propia visión de lo que ocurre con el agua que lleva meses estancada. El problema viene desde cuando estaba la junta pasada porque es que ahí en esa parte ahí tenía un desaguadero. Siempre que llovía esa parte ahí desaguaba por medio de una tubería. Como era agua lluvia normal pues desaguaba por ahí por una tubería. Pero dado el caso que ahí en la parte de atrás todo eso lo rellenaron pues de pronto sin mirar las consecuencias o no sé porque yo pienso que en ese caso si iban a rellenar allá pues deberían también haber rellenado esta parte acá para que el agua buscara la salida. El paso de vehículos por el lugar es cada vez más difícil y hasta el cruce de los menores del jardín infantil del lugar se hace cada vez con mayores riesgos. Por su parte el gobierno municipal se comprometió a adelantar reparación de vía en deterioro en el barrio 22 de marzo. Un edil de este sector pide que la intervención oficial se haga pronto. El edil John Rojas de la comuna 13 Barranca Bermeja ha reclamado al gobierno municipal la pronta intervención de la administración para el arreglo de la vía principal del barrio 22 de marzo cuyo estado es de abandono absoluto. Podemos estar siendo vulnerados y siempre hechos a un lado. Tenemos los mismos derechos de todas las comunidades de Barranca Bermeja. Tenemos esa problemática. La vía del barrio 22 de marzo en la actualidad no cuenta con un drenado precisamente en el sector de la cancha y esto ha venido afectando de manera significativa a los niños de la comunidad y todos los habitantes. Una proliferación de mosquitos. Para el director de autopavimentación en los próximos días su despacho iniciará los trabajos de recuperación de la vía y para ello según el funcionario ya cuenta el municipio con los materiales que demandan estos trabajos. Vamos a ir a revisar, ya nosotros vamos a hacer un relleno con material y como le comenté estamos en el proceso ya de empezar el 22 de marzo. Estamos también esperando unos recursos que nos van a llegar para poder terminar todo el tramo y estamos próximos a empezar en ese barrio. Desde meses atrás esta comunidad ha venido solicitando el arreglo de la vía especialmente ahora cuando la nueva temporada de lluvias podría agravar aún más el estado de esta calle. Y Junta de Acción Comunal del barrio 22 de marzo pide al gobierno municipal pronunciarse sobre impugnación a su elección. La nueva Junta de Acción Comunal del barrio 22 de marzo espera que la Secretaría de Gobierno resuelva cuanto antes la apelación que interpusieron cuando la Junta invalidó su proceso. Pues hemos tenido unos inconvenientes porque la anterior Junta supuestamente todavía ellos siguen ejerciendo cargos en donde ya desde el primero de mayo nosotros recibimos ya la resolución porque todo el procedimiento se hizo correctamente. Los elegidos han hecho un llamado a los vecinos para aclarar que a pesar de la impugnación su elección sigue vigente. Nosotros hemos estado al pendiente de todo ese proceso, esto es un procedimiento, eso no es así de que se falló y ya se tiene que hacer cumplimiento. No, el que en última instancia valida o invalida el proceso de impugnación es la Secretaría de Gobierno. El gobierno ha dicho que en breve estas impugnaciones serán resueltas y luego se harán las elecciones a que haya lugar. Y a continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en Barranco Bermesquilla, Regio. Evitamos un golpe hacia la fuerza pública o a la infraestructura. Estamos tratando de quitarle ese poder que quieren demostrar ellos que no tienen acá pero que quieren demostrar con lanzamiento de granadas como nos sucedió desafortunadamente en el municipio de San Pablo. Con esto lograr que no se vuelva a repetir ninguna alteración de orden público y lograr que nuestra infraestructura y nuestro personal y toda la población civil del municipio de Cantagallo y todo el sur de Bolívar pueda estar tranquila en sus movimientos por parte del territorio. Los sectores en los cuales ya se cumplieron todos los requisitos, sobre todo el aporte del 10% que tiene la comunidad. Vamos a empezar por la isla del Zapato, por Novalito, por Ciudadela y Patón. Vamos finiquitando ya lo que son las pólizas y se está socializando ya con la comunidad para empezar el proyecto. Instituto Nacional del Petróleo, INAPT, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículate ya. Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso Alpocho Molina ya está con nosotros. Luis Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, Yanel. ¿Le gusta el BMX? Sí, me gusta. Sí, bueno, le cuento que se están preparando por estos días los deportistas, tanto pilotos como entrenadores, primero en lo teórico y hoy ya en la práctica allí en la pista de este deporte, de esta disciplina en Barranca Bermeja. Información en minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. En el Centro Comercial San Silvestre, el Centro Comercial San Silvestre, el Centro Comercial San Silvestre. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Como él no ha nacido otro, ese sí era un berraco. Tan berraco que encendía fogatas apalmadas. Lierosa. Una vez se cayó de lo alto de un edificio. Y ni un raspón. Dicen que se fue hasta Chile y sacó a los mineros mano. Sin duda era el mejor. Y se puso a alcanzar una cometa de esos cables. Y ahí quedó. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Asocodis. SENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravillas Centro Comercial. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Seis de la tarde. Treinta minutos. Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. El Liceo Nueva Generación se prepara para disputar en varias disciplinas deportivas. Los juegos interescolares en la fase municipal. Estudiantes del Liceo Nueva Generación se preparan para los juegos interescolares. Categorías infantil y preinfantil. Una de las disciplinas es la del microfútbol. Hoy estamos retomando otra vez nuevamente trabajo físico y trabajo con balón. Venimos de unas vacaciones de mitad de año, entonces estamos nuevamente reiniciando trabajo físico y un poquito de trabajo técnico hoy con balón. Venimos haciendo un ejercicio muy bueno en estos entrenamientos. Estamos haciendo unas prácticas de microfútbol y estamos muy preparados para estos intercolegiados. Estamos practicando tiros al arco, pases largos, precisión y trabajo en equipo. El profesor José Quesada entrena a estos deportistas para que entreguen su mejor desempeño en las justas deportivas. Con un proceso de creación de iniciación de la escuela de microfútbol y de futbol sala también, el año pasado llegamos a las semifinales con el equipo infantil. Este año esperamos que la categoría escolar también nos rinda de esos mismos frutos del año pasado. De igual forma, el Liceo Nueva Generación ajusta detalles para continuar destacándose en otras disciplinas. Atletismo, tenemos voleibol, tenemos microfútbol, futbol sala, ping pong, tenemos patinaje. Las disciplinas que más se destacan en el voleibol y en el patinaje. Los estudiantes continuarán con sus entrenamientos para dar lo mejor de sí en las justas escolares. En la Polideportiva del Barrio Santa Isabel, Comuna 3 de Barranca Bermeja, la Policía Nacional, con el respaldo del Instituto de Deporte de Recreación de Barranca Bermeja, realizaron torneo infantil de microfútbol. El fin de semana anterior finalizó. Con un torneo denominado Forjando Valores, organizado por la Policía Nacional con el apoyo del Instituto del Deporte Local, las familias de la Comuna 3 se integraron en torno al deporte. Una buena actividad para los niños, una buena recreación. Anímal a los niños a recrearse, a animarse. No importaban la calidad técnica de los equipos ni la experiencia que ostentaban en campeonatos municipales. El requisito necesario era tener ganas de practicar deporte y asistir con sus familias para invertir sanamente su tiempo libre. Un gran esparcimiento para los niños, sobre todo los niños de nuestro sector. Un agradecimiento a la Policía Nacional, en especial a nuestro patrullero Quintero, a Indelba, al profesor Cristian Juliado, que nos ha apoyado en esta iniciativa porque el objetivo es recuperar el espacio de los niños. Estuvo muy divertido, donde los niños se recrearon, pudieron salir de su hábitat común, pudieron recrearse. Y fue mi primera vez como directora técnica y me gustó mucho dirigir unos niños y saber cómo se sienten de feliz cuando comparten un partido. Al final, familiares de los pequeños deportistas y vecinos del sector disfrutaron el certamen deportivo y compartieron en la Polideportiva del Barrio Santa Isabel, la cual fue acondicionada y embellecida con el apoyo de la Policía e Indelba. 30 mil pesos en Occidental y 20 mil pesos en Oriental es el valor, el costo de la boleta para el partido el próximo jueves entre Alianza Petrolera y el Boyacá Chico. Este jueves 14 de julio a las 6 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata, la Alianza Petrolera recibe al Chicó Fútbol Club en desarrollo de la tercera fecha de la Liga Águila II. La administración del Onceno Aurinegro ya estableció precios y puntos de venta de la boletería. Para la localidad occidental, adulto 30 mil pesos y niños de 10 a 15 años 15 mil pesos. Oriental adultos 20 mil pesos y niños de 10 a 15 años de edad 10 mil pesos. Puntos de venta autorizados en la taquilla del sótano del Centro Comercial San Silvestre de 10 de la mañana a 8 de la noche y en el contenedor ubicado al lado del Estadio de Béisbol de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los niños de 7 a 10 años de edad que ingresen con un adulto no pagarán su entrada. Ambos deben portar documento de identificación. No aplica para boletas de cortesía. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálica. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chaluco, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes. Y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas, baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante en calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Stornik Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¡Visítenos! Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de ESA. 125 años. Iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Llega el momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento. Llega Juan David Rodas en La Mira. Hola, ¿qué tal? Feliz noche de Barranca Bermeja. Yo soy Juan David Rodas y a partir de esos momentos iniciamos en La Mira. Ven a Maravilla Centro Comercial y disfruta descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Los días jueves disfruta el 20% de descuento en frutas y verduras. Válido hasta el 30 de julio en Maravilla Centro Comercial. Iniciamos en La Mira contándoles que la gestora social del municipio ha realizado un recorrido por distintas comunas del puerto petrolero. Ella también llegó hasta la comuna 7 en donde supervisó una campaña y también una capacitación enfocada a 120 personas aproximadamente. Esa campaña está enfocada en la elaboración de productos y también de comidas rápidas. Les cuento a todos ustedes que ese tipo de iniciativas sin duda alguna contribuyen al desarrollo y al crecimiento de las familias barranqueñas. Esa iniciativa es financiada por el Forcap. Y continuamos con más noticias de cultura y entretenimiento contándoles a todos ustedes nuestros televidentes que el próximo sábado en el sector conocido como La Rampa se realizará la séptima versión del festival conocido como El Sancocho Levanta Muertos. Este festival se cumple en el desarrollo de las fiestas de la Virgen del Carmen. Como todos los años la Comuna 1 de la Ciudad, especialmente el sector del Muelle de Embarcaciones Menores, se prepara para celebrar el Día de la Virgen del Carmen. La organización ya tiene prevista la programación. A partir de las 6 de la mañana están las amigas en los diferentes Sancochos y a las 10 de la mañana tenemos los diferentes platos típicos en este sector. El festival se llama El Festival del Sancocho Levanta Muertos, es la séptima versión. Ahí vamos a estar, a las personas se les va a dar un incentivo a las que trabajan en el Sancocho. A las 3 de la tarde ya viene la misa que vamos a tener en la tarima. A las 4 de la tarde nos vamos por el recorrido como siempre lo hemos hecho. Y a las 6 de la tarde ya vienen los grupos musicales en tarima. Y sí, uno de los eventos centrales será el séptimo festival del Sancocho Levanta Muertos. Ese Sancocho es hecho a base de todas las clases de pescado del Magdalena. Eso lleva cabeza de bagra ahumada, lleva filete de pacora, lleva doncella, lleva blanquillo. Y eso sí, el tantico que uno sabe, que eso es el gusto, con este Sancocho hemos participado en la Comuna 4, en la cual nos han ganado. Hemos ganado ya las 6 veces hemos ganado en el Sancocho que hace la amiga Meris Martínez en el 50 enario. Es tradicional para pescadores y vecinos del sector del río celebrar el día de su patrona, la Virgen del Carmen. Viene que allí también manejamos, pues muevemos la patrona de los conductores, se maneja el motor canoa, se maneja la lancha, entonces por eso es que se celebra esas fiestas patronales en este sector del sector de la rampa. Quienes deseen competir en el Festival del Sancocho pueden acercarse al sector de la rampa y hacer su respectiva inscripción gratuita con un Franz Ambrano. Hasta aquí las noticias culturales, les recuerdo que ustedes quedan en la amiga. Gracias Juan por esta información, está aquí en Enlace Noticias. Antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Recuerden nuestra cita mañana a 6 en punto de la mañana en Enlace Radio. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!